¡Bienvenidos a Metrópolis! ¿Cómo están? Nosotros felices de estar con todos ustedes y les cuento que hoy en el programa tendremos escultura, teatro, música y poesía. ¡Metrópolis empieza así! José Carlos Vargas egresó de Bellas Artes con medalla de oro. En 1998 realizó su primera exposición individual y realmente su obra es muy amplia e impresionante. Empezó con los cómics, luego pasó a la pintura y finalmente se quedó prendado de la escultura. Ha trabajado para diversas instituciones, es docente y su obra también se ha visto en la publicidad, la televisión y el teatro. Aquí una nota para conocer más de este gran artista. Lo lúdico, lo figurativo y lo grotesco está reunido en mi trabajo. Bueno, yo me inicio de muy pequeño. Recuerdo que desde chico me abusaron siempre los cómics. Batman, Superman y me remonto al 77. Estaba con mi hermano. Recuerdo que estábamos viendo una serie y mi hermano había hecho un muñeco de plastilina. Y recuerdo que, bueno, yo de chiquito lo vi perfecto. Trato de realizar lo mismo con mis manos y recuerdo que no me sale. Entonces hago esto, pues hago bola y me pongo a llorar y todo esto. Y para que mi madre evitara que yo siga llorando, hace el muñequito, le da forma, empieza a sacarle las manitos, las piernesitas, la cabecita. Saca un pedacito de plastilina y le pone como pela. Y yo vi eso. Eso fue el comienzo de todo. Eso para mí fue el comienzo de todo. Fue un... Mira que hasta ahora me acuerdo. Eso fue cuando tenía pues yo tres años, cuatro años. Empiezo, recuerdo cuando... Cuando ingreso a la escuela, en el año 94, yo quería ser pues un Miguel Ángel, ¿no? Me gustaba mucho la pintura de Miguel Ángel. Me gustaba mucho. Recuerdo que en primer año seguimos las tres especialidades. Y recuerdo pues que no me fue muy bien en esa rotación. Recuerdo que tuve una nota bastante regular. Y la escultura se me presentó como que más difícil, como que iba más con mi temperamento. Yo de pararse, de mirar y todo esto. Entonces, ya en segundo año, pues ya decido ser escultor. Pero ya anteriormente, sí, siempre me compraba mi kilo de arcilla en la ferretería. Y claro, no conocía la técnica de la escultura. Todas las cosas que hacía se me caían. O las guardaba en una lonchera, recuerdo. Hacía mis figuras en plastilina. Y me iba a un lugar, las guardaba ahí. Cuando llegaba, todas las figuras estaban pues sin brazos, sin cabeza, porque se había secado la arcilla. Las esculturas figurativas que realizo, muchas de las que están en el taller son estudios que realicé cuando era alumno. El afán, pues, por emular a Miguel Ángel, a Rodán. Esto dio pie a que me enfrasque en la inserción, cómo se inserta cada músculo, dónde va, la anatomía. Eso para mí es interesante. La belleza femenina, el gesto de un busto, una expresión. El movimiento corporal, las manos. Las manos dicen mucho, ¿no? Me inspiro en la naturaleza. La inspiración está ahí, ¿no? Eso es todo. La naturaleza es la inspiración más grande. Para muchos pueda pensar que me estoy burlando de los superhéroes, pero no, ¿no? Yo quiero que la gente se dé cuenta que como también los americanos de repente tienen un Batman o un Superman, nosotros tenemos pues un Alex Acuña o un Teófilo Cubillas o un Vigilgrado. Es una especie de homenaje a nuestros íconos. Dentro de lo grotesco hay una belleza y dentro de la belleza hay algo grotesco. Es una dicotomía muy interesante. Y esto lo utilizo en mi trabajo muchas veces cuando, por ejemplo, uno realiza la cara de un anciano. Bueno, un anciano, si uno lo exagera y todo esto, bueno, puede lograr una imagen de repente hasta burlona. Pero no solamente que quede en la forma, sino que tiene que ir grabando con el contexto. Te hablo de una escultura que realicé hace algunos años que se llamó la alcancía vegetal. Que era una alcancía en forma de anciano que tiene una pequeña ranura dentro de la cabeza y al otro lado tiene una pequeña ventana con pequeños barrotes. Dentro de esos pequeños barrotes se encuentra un anciano al fondo. Entonces, bueno, esta figura delata que cuando uno llega a una edad bastante avanzada muchas veces se vuelve como especie de mendigo de cariño, de afecto. Amigos de Metrópolis, los invito a visitar mi página web www.jcmvargas.com Ahí podrán encontrar mis obras. Es momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque regreso con Coco Chiarella quien nos hablará sobre Hamlet y el nuevo teatro Ricardo Blumen que nos trae Arangua. Vuelvo con él luego de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!